Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal, en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de otoño-invierno y también aplica para esta temporada de navidad estos son los acrílicos que vamos a estar utilizando, es una mezcla... no me acuerdo como se llama la mezcla, este es el blanco leche que ya les había mostrado en otros videos y vamos a empezar aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando la base completamente del tono blanco leche en esta base vamos a estar aplicando también como si fuera un tipo marmoleado pero no es marmoleado, esta vez no lo quise hacer así como tal pero si parece... osea le da un efecto muy bonito a este dedo a esta uña de este dedo vamos a estar aplicándolo desde el área de cutícula y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia el área de punta así como lo están viendo aquí presionando muy bien lo que es el área de... lo que es la perla en el área de cutícula para ir sellando esa área vamos a poner otra perla un poquito más abajo para darle el grosor suficiente al área del peralte el área del peralte es donde se une el tip con la uña natural ese es el área del peralte y una chica me estuvo preguntando que si que forma es la correcta en la... osea que forma debe llevar la uña para saber si está bien estructurada y bien hecha bueno la forma que debe llevar es así como lo están viendo aquí en el vídeo en el área de cutícula debe de ir muy plano osea de ir plano pero lo suficientemente grueso como para que no se les vaya a levantar en el área de peralte debe de ir así como una montañita eso es para darle suficientemente grosor a esa área para que no se les vaya a quebrar la uña y la punta debe de ser del grosor de una tarjeta de crédito como ya se los he dicho en varios vídeos ahorita al momento de limar van a ver ustedes como está la forma de la uña espero se aprecie como es la forma de la uña como es bajada, subida y bajada así como una montañita así debe de ir la uña cuando está bien estructurada, bien limada y bien encapsulada que es lo importante con los gruesores adecuados en cada zona aquí en el dedo del anillo vamos a estar aplicando la mezcla esta como cafecita brillosa esta mezcla está súper bonita es como no me acuerdo qué nombre le puse a esta mezcla pero yo se los comenté porque esta mezcla es la segunda vez que la uso yo se las comenté en un vídeo anterior donde la utilicé no me acuerdo muy bien cuál es el color cuál es el nombre porque si como se dieron cuenta no le puse el nombre en el área de la tapaderita y pues ahorita no tengo a la mano los muestrarios para decirles el nombre de esta mezcla pero está súper súper bonita la vamos a estar aplicando así en toda la base completamente y en el dedo del medio también de igual manera la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hasta área de punta o sea toda la base va a ser de este mismo tono en este mismo color esta mezcla la verdad está muy bonita está muy padre se presta mucho para hacer la técnica rusa de hecho en este vídeo yo iba a hacer esa técnica pero al último me arrepentí como que casi no me gusta esa técnica me gustan más las uñas brillosas y no me gustan opacas entonces por eso no la hice así pero les voy a estar trayendo vídeos con técnica rusa y también en efecto mate a ver qué tal les parece para estas temporadas navideñas que la verdad sí aplican muy bien porque están muy padres o sea están muy padres esas técnicas y los efectos mate vamos a estar aplicándola uniformemente y muy bien para cubrir todo, todo, toda la base de la uña que quede el color uniforme que no nos queden espacios sin cubrir hay que ir presionando perlita tras perlita aquí tenía como una hebrita del tip y se la quité bueno ya una vez haber terminado esa aquí en el dedo índice vamos a hacer la misma aplicación del dedo meñique que va a ser desde área de cutícula hasta punta el color blanco leche y en este le vamos a dar otro tipo de efecto así como unas grecas muy padre se ve muy muy bonito el diseño está muy de acorde con estas temporadas frías pero también navideñas como les dije les comenté anteriormente de hecho le voy a poner al video como pueden ver en el título van a ser un uñas navideñas otoño invierno o otoño invierno navideñas algo así pero pues espero les guste bastante recuerden que ustedes pueden recrear estos diseños en uñas más cortas, más largas, en diferentes puntas quitarles o ponerle lo que a ustedes les guste o no les guste también recuerden que me lo pueden compartir por mi página o mi grupo de mundo de divoneos o algo así uñas divoneos mundo de divoneos algo así no me acuerdo muy bien la verdad es que no estoy así como que como que aprendiéndomelo muy bien pero es un grupo que tengo yo que me hice yo solito y ahí ustedes pueden este ir compartiendo sus fotos poniéndome sus mensajes poniéndome sus recreaciones si así gustan recuerden que estos videos yo los subo para inspirarlas a ustedes para que ustedes recreen un video o sea que se hagan un set con las ideas que les doy yo que de perdida les sirva para que se vayan inspirando un poquito y pues aquí como pueden ver les estoy haciendo las grequitas solamente que con el pincel húmedo las estoy adelgazando para que no queden muy anchas porque a mí la verdad no me gusta que queden así toscas las líneas que vamos a hacer entonces lo que hice es adelgazarlas un poco con el pincel húmedo aquí voy a poner otra y como pueden ver miren queda ancha pero vuelvo con el pincel húmedo húmedo perdón y les doy este o sea como que las hago más delgadas les hago otro tipo de textura y pues así quedó esta uña ahora vamos a empezar a encapsular ah no aquí disculpen aquí le puse sobre el efecto ese que le o esas grecas que hice puse otra perla del acrílico blanco leche y lo difuminé para que le quitara o sea para que quedara menos intenso el color de las grecas y que diera un color como más opal o más opaco para que se veiera más bonito aquí como pueden ver ya la opacidad del color de abajo del color de las grecas ya es un poco menos aquí ya vamos a empezar a encapsular desde área de cutícula y vamos a presionar muy bien con la punta del pincel para ir sellando esa área y después lo vamos a ir difuminando ligeramente hacia punta después vamos a poner otra perla un poco más pequeña y un poquito más húmeda en área de peralte y vamos a difuminarla ligeramente hacia punta y ya después de esto ay perdón después de esto vamos a poner otra perla en área de punta y la difuminamos ligeramente hacia área de cutícula y después hacia área de punta para darle uniformidad a la encapsulada y no dejar gruesas ni anchas las uñas aquí vamos a estar usando el torno o el drill como usted le quieran decir y vamos a empezar a limar por el área de cutícula esta área es muy importante que ustedes la vayan sellando súper bien yo la verdad les recomiendo esta punta como ya les había dicho en otro de mis videos es muy 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 buena y como pueden ver rebaja súper bien los o sea los excesos y sella súper bien ay ya repetí mucho esta palabra que horror bueno pero sella muy bien el área de cutícula o sea esa lima te sella porque te sella el área de cutícula si se fijan aquí pues como siempre me salgo de enfoque pero vean las uñas no sé si se dieron la oportunidad de ver las uñas como las limé con esta punta de cerámica y la verdad a mí me encanta bastante aquí estoy dando una repasadita a la superficie y aquí en punta recuerden que para limar con el con el drill son tres diferentes maneras de limar en cada sección de cada uña en el área de cutícula se lima con la pura punta con la punta de la de la ay como les puedo decir si con la punta de la punta cerámica pues se le tiene que decir así después en el área de peralte se lima con la con el medio de la punta y en el área de punta se lima con lo lo de a mero atrás de la punta no sé si me expliqué muy bien como que ni yo mismo me entendí pero pues ahí más o menos y ya después ya con esta lima ya como pudieron yo como vieron que ya se me adelantó el video este ya de ahí yo nomás pulí y aquí estamos haciendo un copo de nieve yo lo estoy haciendo como les mostré con una con un esmalte de gel blanco porque se me figura como que se trabaja más bonito más rápido y este y y pues aquí lo estoy haciendo de esta manera vamos a estar haciéndole una serie de comitas en las puntas de los de las líneas estas que hicimos así como comitas no no hagan una rayita toda recta porque pues no se va a ver bonito tiene que darle texturita así como se ve aquí la verdad yo quedé muy muy encantado con este diseño porque parece un tatú en vez de un dibujito entonces me gustó bastante y espero que también a ustedes les guste mucho este diseño y este y este dibujito que aquí le hice a esta uña que lo recreen si lo pueden recrear si lo quieren recrear recreen los chicas este a mí me gusta mucho que recreen mis diseños ya van muchas chicas o varias chicas este que me comparten sus fotitos por mi grupo de el mundo de Divo Neos me lo comparten y a mí me va mucha alegría que sí les ayude y este que poco a poco vayan mejorando su aplicación hay unas que acaban de empezar y aún así este su aplicación no está nada mal una persona me compartió unas uñas esculturales fíjense ella está empezando y empezó con las esculturales y las y las formas que utilizó ella para hacer el diseño ella mismas las creó o sea no se limitó para nada no tenía formas esculturales de marca ella se la fabricó ella se la inventó y no se limitó para nada para hacer sus uñas esculturales y la verdad chicas yo sé amigas si andas por aquí si escuchas esto yo sé que tú sabes quién es quién eres perdón y pues bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado chicas espero que lo recreen recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Shayita Valdez Shayita Valdez Shayita Valdez Shayita Valdez Shayita Valdez